Hola, hola. Hoy día les voy a comentar que, analizando muy bien la situación, viendo que estamos en diciembre, que es un mes tan complicado, y no queriendo darle más problemas a los profesores, que generosamente nos han donado las becas, he decidido no hacer la ceremonia de entrega del certificado de becas. Los certificados los entregaré a cada academia, y cada academia a su vez entregará a cada becario. La entrega a los becarios será en el mes de enero, y oportunamente indicaré los días y horas en los que ustedes se pueden acercar a la academia a recabar su certificado de beca. Es necesario que porten su DNI y una copia para dejar en la academia, para que tengamos cada alumno debidamente identificado. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Nuevamente, felicitaciones, y si no los veo, si no nos volvemos a comunicar, les deseo unas lindas navidades, que el Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno. Olvidémonos de comercializar tanto esta fiesta, y vámosla en familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!